¿Qué tal familia Mascuriente? El día de hoy vamos a darle continuidad a este segmento sobre qué alimentos pueden comer nuestras mascotas. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre las proteínas animales. Así que, bienvenidos. Hay que tener presente, y es un mito, que los perros y los gatos no deberían de comer animales del mar o animales del río, como lo viene siendo el atún, el pescado, la trucha, el salmón o los mariscos. Realmente sí deben de comer y realmente le aportan muy buenas proteínas a la dieta diaria de nuestras mascotas. También, adicional a esto, todas las proteínas animales les van a aportar ácidos grasos esenciales y les van a dar una mayor cantidad de saciedad en el momento de la comida. Recordemos que los perros y los gatos son carnívoros. Tanto los gatos como carnívoros estrictos, como los perros como carnívoros facultativos, ¿cierto? Entonces, es fundamental que durante la vida les estemos proporcionando este tipo de proteínas ya que le va a ayudar a un mejor desarrollo. Por ejemplo, para las razas que son muy grandes, como el Bernés de la Montaña, el San Bernardo, el Mastin tibetano, etcétera, les proporcionemos muy buena cantidad de proteína, ojalá fuera de este tipo directamente, para que su desarrollo sea mucho mejor. Van a generar un mejor pelaje, su crecimiento va a ser más rápido y van a alcanzar su estatura. Recordemos que para poder que la genética se pueda expresar, el ambiente se debe de prestar. Entonces, un animal que es bastante grande, como estas razas, deben y necesitan la proteína para poder alcanzar su desarrollo óptimo de su genética. También es muy importante tener presente que se les puede suministrar inclusive crudos o también cocinados. Inclusive, en el enlace de acá arriba te dejo una de tantas recetas que hemos hecho con este tipo de proteínas para que se las pueda suministrar a tu cachorro de una manera mucho más divertida, ya que allí te ofrecemos, por ejemplo, postres o snacks que le puedes suplementar diariamente a la vida de tu peludito. Entonces, familia, hay mucha cantidad de proteínas de origen animal que le podemos suministrar a nuestras mascotas. Por ejemplo, a este lado tengo lo que es pollo y lo que es res, lo que va a representar mamíferos, como por ejemplo también puede ser el cerdo o el conejo. Y el pollo va a representar aves, ya que también le podemos suministrar pavo o paloma a nuestras mascotas. A este lado izquierdo tengo el atún, que va a representar todo lo que es peces como tal, por ejemplo, la trucha, el róbalo, el salmón, también se los podemos suministrar. Y también tengo aquí unos camarones que representan los mariscos. Es fundamental que siempre que le vayamos a suministrar proteínas de este origen oceánico, origen de río, sea lo más fresco posible, debido a que tienden a descomponerse mucho más rápido que este tipo de proteínas y podemos generarle una intoxicación o algún problema digestivo a nuestras mascotas. Y bueno familia, estas son algunas de las proteínas de origen animal que le podemos suministrar a nuestros peluditos, gaticos y perritos y van a complementar muy bien su alimentación y su desarrollo óptimo. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna inquietud, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios y no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Recuerda que más que mascotas son familia.